¡Qué bueno que no fui Lady! Era una canción de Clara Trevi, ¿no se la saben? ¡Póngala! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Ceres Calantes y si es la primera vez que pasas por este canal te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de mis locuras pues, porque aparte hago cosas sensatas también es una cosa muy interesante, bien padre, ¿no? Y bueno, ya para entrar en confianza, pues si quieres y se te hace así como que, ay, es Ceres Calantes ¿No? Pues dime la Tere, ¿no? A lo largo de los días, de los meses y al paso del tiempo, pues habla bien Tere Y entonces, al paso del tiempo, pues han salido y han surgido aquí en México Ladies y Lords Ladies porque todos con el mismo común denominador Y es que yo los quiero analizar, muchachos, muchachas porque no es posible que andemos por la vida inventando Ladies y Lords ¿Qué tienen de especial? ¿Que todos están locos? Así como yo, por eso hago yo también videos ¡Ay! ¿O besucona? ¿Por qué Lady besucona? No, más bien Lord besucona ¿No? ¿Verdad? Ladies 100 pesos, ¿no? Dígame usted, ¿qué le aporta? ¿Qué le aporta a la Lady 100 pesos? Ah, no, pues que luego la Lady 100 pesos salió disfrazada como monja Bueno, nomás le faltó el escapulario aquí Nomás le faltó, yo la vi Yo la vi, me enfadó porque dije No, estabas más divertida borracha En primera El Lord Walmart Dígame usted, ¿qué tiene que andar haciendo el Lord Walmart? A mí me han ganado el lugar del estacionamiento muchas veces, muchachos, muchachas Pero no me bajo a pelear Ay, con mi celular, ¿va? Lo voy a grabar y en una de esas saltó al estrellato Lord Walmart A ver ¿Ustedes creen que sea fácil esto? Pues sí, porque se topó con uno bien salsa Pues peleonero Y entonces luego el otro lo jucó ¿Para qué andan cucando? Ay, mire, yo siempre traigo una pluma Ay, es que escribo porque tengo un blog Ay, qué vergüenza ser el Lord Walmart O sea, todos los logros desde chiquitos Y se sacó 10 el pobre señor en la escuela Ya, ¿valió qué? O sea, nadie se lo va... No, ya, ni pa' qué te sacaste 10 en la escuela, ¿eh? Todo, todo tu futuro se vio arruinado Por un méndigo celular, no manches Lady cajera me cayó re bien Hay memes divertidos Puchelay Así es Entonces, después de ver tantas ladies Tantos lords y tantos tarugas por el mundo Nadie habla del Lady Dólar ¿No? Lord Dólar El dólar subió ¿No? Tengo una pregunta, Enrique Peña Nieto Y es muy seria ¿Me puedes explicar por qué ya no has dicho más tarugadas? ¡Sálvanos de los lords! Puras fallas Eso no es ser un buen presidente, de veras Entonces, yo francamente, pues también me di a la tarea Dije, a ver, mijita, vamos a ser una nueva Lady, ¿no? Así que el día de hoy Nace una nueva Lady Lady ¡Chihuahua! Acábate la sopa No la quiero, no me gusta la sopa de arroz Te voy a subir este video a Facebook Para que todos tus amigos vean que no te comes la sopa Eso es lo que voy a hacer ¿Pero es que quiero papas? No, no, no Es que nada Te terminas la sopa en este momento Pero es que quiero papas No, no hay papas, yo quiero novio 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 Pero yo quiero papas No, te acabas la sopa de arroz No sé por qué no tienes novio Deja esa pluma Acábate la sopa, por favor Ya es muy tarde Acábate la sopa No, mamá No quiero la sopa ¿Y por qué te ríes? Cinco, cuatro, tres, dos Concéntrate en tu papel Uno, cero Digo, ah, no se dice cero Ok, concéntrate, ok Que te concentres, niña Ay, qué simpática eres Acábate la sopa Pero no la quiero No me grites Ay, yo también estoy gritando Si tú te acabas la sopa de arroz Yo no subo este video Pero si tú sigues comiéndote No sé lo que estoy diciendo No es fácil ¿Cómo le hacen los lores? Oigan, así que bueno Si les gustó este video De las tarugas Que digo Suscríbanse a este canal Los invito a seguirme Por todas mis redes sociales Y Deberían darme una marita arriba Si les gustó Y si no, pues aunque sea Por consideración Para que uno duerma, ¿no? Así como Tafil Los likes son como un Tafil Ay, qué lindos Gracias A ver, pues Ya le di un like ¿Ya? Ok Voy a esperar a que se suscriban también Digo, porque luego se les puede olvidar ¿No? Ah, sí, al ratito No A ver Aquí Tómese su tiempo No pasa nada que yo ¿No? Ya Ya se suscribieron Esto es todo Qué lindos muchachos y muchachas Muchas gracias por suscribirse a este canal Ay, qué lindos Muchachos tan chulos Y muchachas tan hermosas Así que bueno Muchas, muchas gracias Yo los veo al próximo Miércoles O antes Ay, me está llorando el ojo Ya me emocioné Gracias Déjenme cerrarle el ojo Ánima Que alguien Ánima De que alguien dice Ay, qué bonito Si era el ojo la Tere, ¿no? A ver, pues Ya 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 Pues ya Ya No ya Adiós Así que bueno Ya pues Me callo Muchas, muchas gracias Nos veo en el próximo video Bye Ay Creativos Bye Bye ¡Gracias!